Música Allá por el año 2000, un grupo de vecinos habían comenzado con un comedor en mi barrio, en mi casa más precisamente. Mis viejos, junto a otros vecinos, empezaron a dar el almuerzo y la merienda, iban consiguiendo donaciones de alimentos y así lo iban llevando día a día. Cerca de mi barrio hay un asentamiento y por esos años, eran años complicados en la Argentina, había mucha necesidad. Por ahí, ver esa necesidad y sentir que podían hacer algo fue lo que los empujó a arrancar con eso. Lo hacían con mucha pasión, lo hacían con mucho compromiso, hasta habíamos hecho un horno de barro en el patio de casa para hacer panes y demás cosas para la merienda. A la tarde, cuando volvía del colegio, me encontraba en casa con una situación muy especial. Me encontraba con mucha gente. Generalmente, alguna vecina y mi vieja hacían los panes en el horno. Otras personas calentaban ollas grandes de mate cocido con leche o chocolatada. Y afuera estaban los chicos. Estaban las madres, los padres. Pero generalmente muchos chicos, todos esperando la merienda. Creo que mucha gente empezó a hacer cosas parecidas en esa época en la Argentina. Yo arranqué contando esto porque a mí hay algo que me marcó. Veía que las personas que daban la merienda se ponían a charlar mucho con la gente. Ponían mucha energía en saber quién era esa persona que venía a recibir la comida. Querían saber cómo estaba compuesta su familia, dónde vivían, cómo estaban. Más de una vez me tocó escuchar de pasada conversaciones con frases como ¿Cómo está tu papá? ¿Tu hermanito está mejor? ¿Qué te dijo la maestra? ¿No tenés frío así descalzo? ¿Tenés zapatos? Claro, ellos se comprometían con cada historia. Se comprometían con cada persona y la empezaban a sentir parte de su historia. Y al parecer eso generaba unida y vuelta. Yo por esos momentos no entendía bien qué pasaba o por qué las cosas se hacían así. Por ahí, a medida que pasaron los años, ya más grande entendí que eso era la empatía. Y que la empatía básicamente es ponerse en el lugar del otro. Es entender realmente la perspectiva del otro. Pero para empatizar primero tenemos que aprender a ver y a escuchar con sinceridad a la otra persona. Y ojo, no creo que esto de empatizar sea algo que se aprende y ya está. Sino que creo que es algo que se trabaja toda la vida. Siempre vamos a poder aprender un poquito más de cómo conectar y cómo empatizar con la otra persona. Hace un tiempo había leído un texto que fue muy inspirador para mí y hasta ahora lo vuelvo a leer cada tanto. Este texto decía que entre las tribus del norte de Natal, en Sudáfrica, el saludo más común, el equivalente a nuestro hola, es la expresión sabubona, que significa literalmente te veo. A lo que los miembros de la tribu responden diciendo sicona, que significa estoy aquí. El orden de este diálogo es muy importante. Hasta que no me hayas visto, no existo. Es como si al verme me dieras la existencia. Eso decía el texto. Como si al verme me dieras la existencia. Da mucho que pensar, ¿no? Participando como voluntario en Techo, me tocó encontrarme con personas que quizás de otra manera no me hubiera conocido. Muchas veces esos encuentros fueron muy fuertes y generaron algo en las dos partes. Pero se dio de esa manera porque fue sincero, porque nos encontramos, porque nos reconocimos como iguales y porque rompimos mil perjuicios. Mi primera actividad como voluntario fue ir a conocer un asentamiento. Era el barrio Belén en Posadas. Íbamos a hacer encuestas. Y como les dije, yo vivía cerca de un asentamiento y creía que conocía la pobreza, ¿no? Pero nunca me había sentado a tomar un mate, a charlar, a contarle mis cosas y a escuchar las suyas ahí en su propia casa, en la casa de una familia de un asentamiento y en su propio lugar. Ese día entendí que realmente no conocía la pobreza y que la realidad era mucho más compleja de lo que yo pensaba, ¿no? Me acuerdo que ese sábado volví a casa pensando mucho. Me había conocido con personas que vivían en situaciones indignas y eso no podía ser así. Se me empezó a despertar esto de que yo podía haber nacido en un asentamiento. Y si hubiera nacido en un asentamiento, merecería una oportunidad para mejorar mi vida. Y automáticamente empecé a sentir que había que comprometerse, que había que hacer algo y que yo me quería comprometer desde mi lugar. Seguía siendo voluntariado más de un año después de haberme conocido con muchas familias de los asentamientos, después de conocer mucha gente que estaba haciendo lo mismo. Me tocó viajar a Rosario a conocerme con Débora Oscar y sus dos hijas. Íbamos a construir viviendas de emergencia en un asentamiento de Rosario. Y fue muy impactante esto de conocer otro lugar, otra provincia, y ver este asentamiento gigante en donde no se veían muchos árboles. Tristemente, sí se veía mucha basura. Se veía a los chicos jugando justamente ahí. Vimos casas construidas de chapa, de cartón, de maderas, de lonas. Algunas pocas viviendas de ladrillo y cemento. Y ahí en el medio del barrio había una canchita. Atrás de esa canchita vivían Débora y Oscar. Ese día llegamos a la mañana y nos presentamos. Débora fue a hacer un mate y nos pusimos a charlar. Y automáticamente ya empezamos de a poquito a ver a dónde íbamos a construir la vivienda. Pero había algo que a mí me... una duda que me carcomía la cabeza. Todavía no tenía la confianza para preguntar, pero tenía una duda, ¿no? ¿A dónde estaba su casa? Está bien, nosotros íbamos a construir una nueva vivienda juntos, pero ellos tenían que vivir en un lugar antes. A medida que pasaron las horas y entre mate y charla, nos enteramos de que Débora y Oscar habían desarmado su casa antigua para construir la nueva. Y lo habían hecho porque de otra manera no entraba la nueva vivienda. Cuando yo me puse a pensar en esto, todo se hizo más intenso. Es más, Oscar había vuelto del trabajo y se había puesto a desarmar su vivienda durante la noche. Así que no había dormido. En el terreno solo se veían algunas maderas apiladas, una cocina, una cama más atrás. Era realmente un terreno muy chico. Esto fue muy fuerte y muy impactante en ese momento, ¿no? La sensación esa de que tristemente no tenían mucho que perder. Y de que por ahí no sabían bien qué iba a pasar ese fin de semana. No estaban seguros, pero confiaron en que las cosas iban a mejorar. Ese fin de semana y tantos fines de semana que pasamos con la familia de los asentamientos tiene un contraste muy fuerte. Por un lado, esta tristeza y este dolor de sentir y ver cómo viven las familias en los asentamientos. Y por otro lado, la alegría de compartir, ¿no? La alegría de conocernos. Me acuerdo que ese fin de semana fue muy alegre. Débora y Oscar, con todo esto a cuesta, emanaban alegría. Y emanaban buena onda. Me acuerdo que se rían mucho de un misionero. Viene a construir a Rosario. Les dio mucha gracia, mitonada. Fue el chiste de todo el fin de semana. Y esto de también ver a los chicos que eran voluntarios de Rosario. Pensando en cuándo iban a volver. Y darnos cuenta de que se estaba generando un vínculo. Que no solamente era esto de un problema puntual, sino que nos estábamos empezando a conocer. Esto de ver al principio a la familia de Oscar y de Débora literalmente en la nada. De haber trabajado juntos ese fin de semana. De haber compartido la alegría de la inauguración. De seguir escribiéndonos con Oscar y saber que a partir de ese día nuestras historias de vida cambiaron. Hace que yo y que muchas personas estén en esto, ¿no? Y volviendo al significado de Sabú Bona, esto de vernos. Tengo con otra historia que es un poco más reciente. Hace un poquito más de un mes, recorriendo asentamientos informales con problemáticas de acceso a tierras y servicios básicos. Llegamos al asentamiento Tres Esquinas. Y preguntando por un referente, nos conocimos con Marta y Alejandro. Marta y Alejandro son dos viejitos increíbles. Creo que me va a costar muchísimo expresar con palabras quiénes son realmente Marta y Alejandro. Cuando llegamos, ellos nos acomodaron en unas sillas en una sombrita al lado de su casa. Nos empezaron a invitar Mate. Y nosotros ni siquiera nos habíamos presentado y menos les habíamos contado qué veníamos a hacer. Pero ellos ya nos estaban contando cómo estaba su familia, los sueños que tenían, las cosas que hacían y que hacen para el barrio. Ellos casi sin conocernos, se estaban abriendo y querían que estemos cómodos, ¿no? Y claramente nosotros estábamos cómodos. Yo esa tarde no me quería ir de ahí. Me quería quedar ahí escuchando las historias increíbles de Marta y Alejandro. Nos contaron que Marta hace 16 años que es voluntaria en un comedor del barrio, que si un vecino tiene un problema, sea el problema que sea y sea la hora que sea, les golpea la puerta y ellos salen a ayudarlo. Y todo esto fue más notorio y fue muy fuerte ver cuando salimos a caminar con ella. Salimos a recorrer el barrio y se veía que todos la conocían, que todos los saludaban y el amor que ella recibía, el amor que recibía de los vecinos. Lo más lindo fue cuando nos cuentan de que donaron una parte de su terreno, que de por sí es muy chiquito, para hacer una biblioteca comunitaria, en donde una organización externa da apoyo escolar para todos los chicos del barrio y ellos la cuidan y la mantienen. Conocer a ellos me hizo darme cuenta de que, por ejemplo, Marta y Alejandro son de esas personas que ven, que escuchan y que sienten con el otro. Ellos no la tienen nada fácil. Viven en uno de los asentamientos más excluidos de Oberá. Así todos se preocupan por el otro, se preocupan por el bien común. Historias como la de Marta y Alejandro, como la de Débora y Oscar, como la de los vecinos de mi barrio que daban la merienda en el comedor, como la de tantas familias de los asentamientos que buscan oportunidades y buscan salir adelante, como la de tantos otros voluntarios y personas que creemos que podemos transformar esta indignación en acción y que creemos que una sociedad más justa y sin pobreza puede lograrse, son las que me motivan a mí y motivan a tantos a participar. Yo trabajando en Techo y muchos trabajando en esta organización, encontramos un lugar para entender realidades y para aportar desde nuestro lugar. Aportando, acercando oportunidades, enseñando y aprendiendo. Y todo esto lo hacemos con pasión y lo hacemos con muchísima convicción. Y se da de esta manera porque, como todas las historias que fuimos contando, recibimos muchas veces más de lo que parece, en un abrazo, en un gesto o en una charla. Yo hoy los invito a todos a que en cada encuentro, con cada persona, abramos los ojos, la mente, los oídos y nos acerquemos a ese otro que se nos presenta adelante y que es un mar de posibilidades. Yo los invito a vernos. Gracias. Aplausos